Bueno, pues Cintia, muy buenas tardes, pues bueno, a falta de transmisión, porque muchas del primer tiempo no lo pudimos ver, para ti como capitana y tu experiencia que tienes ya en el equipo, ¿cuáles fueron tus conclusiones de este primer partido? Que a final de cuentas es el primero que tiene el profesor Martín oficial y donde ustedes también están con él por primera vez, a final de cuentas también en un partido oficial. Bueno, al arranque de lo que es el primer tiempo había muy buenas sensaciones en el equipo, el equipo se veía bien, se veía sólido, pero a raíz de desconcentraciones se nos complicó y pues ahí es donde se nos vino un poquito la noche en el juego y no supimos concretar las ocasiones que tuvimos nosotros y bueno, eso es lo que pasa cuando no concretas a tiempo un partido y desgraciadamente nos regresamos con tres goles en contra, pero creo que aprendimos mucho a este partido, es el inicio como tú dices del profesor y creo que este tropiezo solamente va a venir a hacernos un poco más fuertes. ¿Cómo está el equipo en ese sentido después de este primer partido y se viene otro rival como el de Caxa, que pues en el papel es fácil, pero con ustedes se ha venido complicando, pues Atena les ha favorecido más de Caxa los últimos encuentros sobre ustedes, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muy claro que no hay rival fácil, todos lo tomamos con la mayor de las seriedades en los partidos y el equipo está bien, concentrado, creo que aprendimos bastante de este inicio de torneo, que el tropiezo que tuvimos y vamos a salir fuertes y con mayor convicción de que tenemos que ser más sólidas hacia arriba y ser más, o sea, consolidar más el partido en las ocasiones que se nos presenten y eso más que nada. Con el antecedente que veía del profesor, de lo que había hecho con otros equipos, de las fuerzas básicas, lo está implementando con ustedes, ¿no? Él ya es más táctico, se notó en los primeros minutos de la remisión que pudimos percatarnos que tiene una idea de juego. ¿Ustedes ya le han entendido esa idea de juego que pretende el profesor o ahí van empezando poco a poco a entender lo que quiere el profe? Sí, creo que a raíz de toda la pretemporada hemos analizado, aprendido y llevado a cabo lo que él quiere implementar, he entendido su idea de juego. Creo que en el primer partido, como te comentaba, el primer tiempo se veía muy bien, habíamos estado poniendo a la práctica todo lo trabajado, pero no supimos concretarlo todo el partido y aprender de eso, de lo que nos ha enseñado el profe y aprender a jugarlo los 90 minutos. Este equipo se aplaude, que muchos hemos criticado, que no hay ese proceso de que se cortan jugadoras semestre tras semestre, igual en varonil, femenil. El Santos apostó por seguir este proceso que lleva años. ¿Cómo ves al equipo? ¿Para qué despide este equipo ya que es uno de los equipos que tiene ahí constancia, que tiene un proceso? ¿Para qué está este equipo, este torneo? Sí, creo que algo en lo que yo valoro mucho al club es que le da un proceso, creo que a largo plazo a las jugadoras, al equipo. Si bien cuando yo llegué no fue nada más que llegué de un día para otro, creo que me dieron un proceso de seis meses y creo que eso es lo que nos están implementando a todos, el proceso que nos dan, trabajar duro y creo que este equipo se nos ha respetado la base del equipo y a raíz de ahí tenemos que seguir aspirando a liguilla y esperemos que este torneo sea el que nos metamos. A raíz de ese que se está respetando un proceso, me imagino que la presión es mayor, ¿no? Porque se apostó por ustedes todavía, por algunas, mantenerlas en ese primer proceso, me imagino que hay un objetivo claro, ¿no? Mayores puntos o la liguilla ahora sí, como quien dice, obligatoria para ustedes, ¿no? Claro que tenemos un objetivo claro que es meternos a liguilla, pero no lo tomamos como una obligación, creo que esa presión no las tenemos que tener tan presentes, sino que siempre tener los objetivos claros de lo que queremos y trabajar para lograrlo, o sea, es el objetivo principal de estar en este torneo. ¿Cuál es, así ya para concluir, los objetivos que tiene Cintia Peraz en este torneo? Bueno, sabemos que cuando llegaste marcaste mucha diferencia, prácticamente muchos te consideran como la columna vertebral del equipo. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Cintia Peraz para este clausura 2020? Bueno, seguir aprendiendo de la liga, seguir creciendo con ella, si bien es cierto que conforme pasan los torneos, los partidos, se vuelve un torneo más complicado, hay más seguimientos y aprender de eso, hacerme más fuerte, seguirme preparando con mis compañeras y aportar lo mejor de mi capacidad al servicio del equipo. ¿Importante ser fuertes en casa también? Sí, claro que sí, tenemos que hacernos ya pesar en casa, tenemos que hacer que le cueste más al equipo rival que nos visita, tenemos que hacernos más fuertes aquí y es también uno de los objetivos que tenemos muy claros de que al equipo que venga le cueste y claro, sumar los mayores puntos posibles primero haciéndonos en casa y ya después como visita. ¿Y ver más poblada a la tribuna con eso? Claro que sí, creo que el público vive del resultado, la afición, le gusta ver a su equipo ganar y creo que mientras tengamos y sumemos esos resultados que la gente quiere ver, poco a poco van a ir viniendo más al estadio y apoyándonos, pero sí, primero hay que cumplirles, hay que ganar y que se vea desde la cancha lo que queremos también para el público. Listo, gracias. Gracias a ustedes. Listo, gracias.